Muy bien, entonces está el estimado Álvaro por ahí. ¿Vive Álvaro? Todavía no vive Álvaro. Entonces, Brian, Brian Gerardo, ¿estás por ahí? Y si hablaste, Brian, no se te escuchó. No, no está por ahí. Está Alan Villalobos por ahí. Dí, Erick. Alan, ¿sí estás? ¿sí estás? Hola, hola. Sí, aquí estoy. Bien, Alan, ¿te acordaste en lo que habíamos quedado en la sesión pasada con el problema de los vértices? ¿A dónde habíamos quedado? ¿Te recordás lo que nos encontrábamos? ¿Qué habíamos analizado? Sí, que había un problema porque no juntaba bien con lo que se había pensado antes de pintar de uno a dos y de dos a tres, ¿no? Correcto, correcto. Y habíamos hablado de dos estrategias, ¿verdad? Las estrategias que habíamos conversado era siempre que vamos a tener una intersección en un vértice es reportar las dos intersecciones de los dos segmentos en donde se está dando la intersección. Y la siguiente es, o la otra estrategia era cada vez que detectamos intersección con un vértice, reportar solo una. Y resulta que hicimos un análisis donde, pues, la estrategia de reportar las dos intersecciones a veces servía, pero había casos en donde no servía. Y lo contrario con la estrategia de reportar un solo vértice. A veces servía, pero había casos donde no servía. Entonces, resulta que empezamos ahí a intuir algo. Me habían comentado, por ejemplo, de que podríamos hacer una distinción de los casos donde teníamos máximo máximo y mínimo máximo. Y eso es efectivamente lo que hay que desarrollar. Tenemos que plantear de que vamos a tener dos casos de intersección de vértice y con base a eso vamos a hacer una solución que nos permita resolver este problema. Entonces, con eso es con lo que vamos a seguir.